Bueno, vamos a ver cómo está la cosa por afuera. Estamos en las 8 y 28 minutos. Ha subido un grado la temperatura. Estamos en 12, según lo que marca el termómetro en nuestra pantalla. Pero vamos a ver por dónde se encuentra Lorena en este lunes. Le estamos dando la bienvenida desde el móvil de exteriores. Lore, ¿qué tal? Te vemos, te escuchamos. Muy buenos días para todos. En una mañana un poco más cálida que las anteriores y con el solcito que quiere empezar a calentar con sus rayos. Estamos en el Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología, el INOT. Aquí comenzó a funcionar la emergencia derivada del PASTER. El PASTER ha cerrado parcialmente y temporalmente su emergencia debido por obras. Para conocer más detalles de cuál es la atención que ha sido derivada aquí, vamos a hablar con la directora del Hospital PASTER, la doctora Lorelay Martínez. Buen día, doctora. Bueno, ¿cuáles son las emergencias que se derivan acá al INOT? Bueno, nosotros desde la puerta del PASTER tenemos parcialmente cerrado. ¿Por qué? Porque allá dejamos abierto para la demanda espontánea que existe en nuestro hospital, pero lo que suspendimos fueron las internaciones en urgencias. Entonces, todos los pacientes que deben ser internados en urgencias son trasladados a las 10 camas que tenemos acá en el INOT. Dejamos en el Hospital PASTER todo lo que es quirúrgico, tres camas para cirugía, dos sillones y una reanimación. Además de la demanda, como recién dije, ¿verdad? Después, la internación acá se derivará a los lugares que tengamos que hacerlo, ¿verdad? A la internación nuestra, al CTI, ¿dónde se deriven los pacientes? ¿La capacidad de atención es la misma? Es decir, ¿se puede atender la misma cantidad de pacientes? Es la misma, es la misma. ¿No afecta que sean derivados a otro lugar físico, a un movimiento geográfico? O sea, afecta en el sentido de la movilidad del usuario, ¿verdad? Como en toda reforma, todos nos vemos involucrados, ¿verdad? No solo los usuarios, sino además los trabajadores, técnicos y no técnicos, porque esto genera toda una distorsión, ¿verdad? Para todos, para los que venimos al INOT y para los que están, ¿verdad? Porque es una situación real que vive cada uno de los funcionarios y los usuarios. Y en la total colaboración con la coordinadora de emergencias, ¿quién es que nos deriva a los pacientes? Las instalaciones aquí son nuevas. ¿Esto también, de alguna manera, mejora la atención? Claro, por supuesto, ¿verdad? O sea, todo el edilicio, además nosotros, o sea, más allá del edilicio, nosotros el problema que teníamos en la emergencia, que terminamos de resolver el viernes, fue la situación sanitaria, ¿verdad? O sea, lo edilicio, estuvimos dos semanas con arquitectos, ingenieros, viendo si realmente existía peligro de derrumbe, lo cual nunca se planteó, fue visto por bomberos, arquitectos de la intendencia, los nuestros e ingenieros. Pero después teníamos el tema sanitario, ¿verdad? Entonces, al tener un espacio tan reducido, porque tuvimos que bloquear dos áreas, eso determinó que la circulación fuera muy reducida. Y entonces, muchísima gente trabajando en un circuito muy pequeño, y donde también los usuarios quedaban prácticamente hacinados. Y en esas condiciones no se puede trabajar, más allá del edilicio que pueda ocurrir. Esas son de un tema de circulación en la emergencia. ¿Qué obras están haciendo allí en el Pastré, en la emergencia, y cuánto tiempo van a insumir? Ahí está. Nosotros teníamos previsto una remodelación de emergencia a los efectos de poder determinar la llegada del puente al Paster. Eso se vio modificado por el imprevisto que tuvimos del desprendimiento de un sector de la emergencia. Entonces, la distribución de las obras tiene que cambiar. Entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, los tiempos ahora son los que vamos a determinar con arquitectura, el directorio, que hoy incluso tenemos una reunión, para ver en qué apostamos, ¿verdad? Porque en realidad tenemos que apostar a la llegada esta del puente y que ahora podamos trabajar. El problema es que con los usuarios ahí, o sea, nosotros no podemos tener a los usuarios asistiéndolos con el ruido, ¿verdad?, del picar una pared y el polvo, que es incontrolable. El polvo es una situación incontrolable. Entonces, eso determina que nuestros usuarios tienen que estar en condiciones sanitarias adecuadas, no en condiciones de obra, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo entonces van a demorar? Y no sabemos todavía eso. Pero hay un plan inicial de unos meses. Y en estos meses suponemos que, o sea, vamos a trabajar en todo lo que sea la reconstrucción de esa parte y además la remodelación para la llegada del puente, porque eso determina la llegada de un ascensor en la emergencia. Imagínate que la construcción de un ascensor sí será obra, ¿verdad? Ya para terminar, entonces, y para que quede claro, si yo soy normalmente usuaria del hospital Paster, tengo una situación de emergencia, ¿puedo ir a la puerta del Paster? Sí, por tus propios medios podés ir a la puerta del... ¿Me van a atender allí o me van a derivar acá? Te vamos a atender allí y dependiendo, ¿está? Si tu patología es médica y necesita una internación, ¿está? Serás derivada acá. Si no de lo contrario, si no necesita, ya se hace un triage, ¿verdad? Entonces, ahí se valora a dónde se deriva el paciente. ¿Y si soy usuaria del Paster, me siento mal, necesito ser atendida de urgencia y vengo acá, ¿me atienden? O sea, cualquiera que tenga una urgencia se ha atendido en cualquier lugar. O sea, eso es real. Ahora, si tú tenés una patología que no es una urgencia ni una emergencia, como puede ser un ejemplo, como puede ser un dolor de garganta, ¿verdad? Una gripe, no. Eso no es una urgencia ni una emergencia en ningún lado, ¿verdad? Entonces, esa es la demanda espontánea que puede llegar al Paster. Muchas gracias, doctora. No, por favor. Bueno, era la directora del hospital Paster. La emergencia, recordamos, se ha trasladado parcialmente al INOT, el Instituto de Ortopedia y Traumatología. Estamos acá un poco también para ubicarnos geográficamente en el lugar de la ciudad y a dónde se tiene que dirigir, bueno, quien necesite atención. Estamos en la avenida Varela y Luis Lamas. El ingreso es por la entrada de emergencia del INOT. Hasta aquí esta primera salida de móvil. Tenemos mucha más información para compartir con ustedes. Vamos a estar recorriendo, bueno, el día después de la jornada especial de la basura, en este día especial, que en este momento hay sol y llovizna al mismo tiempo. Continuamos con ustedes desde Estudios.